La otra era redonda, era redonda como del tamaño, así como la forma de un plato, pero esa era grande, así como a la altura de los pinos casi iba tocando la cuchilla. Yo no me habría gustado que hubiera habido manera de haberla retratado, una cosa, este nombre, excelentísima, entonces yo me abrí para allá para que no me estorbaban los árboles para ver la continuación hasta que se perdió allá. ¿Está usted dormido, don José? No, no, andaba aquí, pues andaba alumbriado, andaba alumbriado ese día, estuvimos tomando en la noche y nos tomamos ahí unas copas y luego salí a orinar, salí a orinar y me quedé parado y que voy viendo eso. Caray, mi hijo, usted. Pero ya no, ya no. Son naves, naves que están ahorita monitoreando la tierra, esa es una base, esa es una base, diremos, de contacto, porque la otra venía como custodiándola. ¿Eran dos? Eran dos, primero salió esa T, era grande, y luego ya venía un disco. ¿Qué forma la puede describir usted? Yo la describo como, diremos, como al ancho de ese camper, pero vertical, así vertical. ¿Como un cilindro, un puro, algo así, tubular? Haga de cuenta como las lámparas es que se le nombra luz de día, así estaban las tres barras de luz en la parte delantera y en la parte trasera igual. Una púrpura, esta, esta, la primera púrpura, y luego la esta rosa bajito, y luego una amarilla, como la forma del arco iris, pero no continuaban arriba, sino más las tres barras, tres acá y tres acá. Iba así despacio. ¿Llegaban a las 3.25 de la mañana? Como a lectura de este pino que tiene usted aquí, como a qué tan altas estaban. Como al alto de un pino de estos, así, grande, grande, era una tan grande, grande, de ahí, y... Tiene como unos 6 metros, más o menos, ya. Desde el pico ese, le pongo el 6 metros hacia arriba. Exactamente, y luego como al ancho del, 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 del campesillo, así, como de ese ancho, y tres barras adelante y tres barras atrás, como, como si fuera un arco iris. Ajá. La, la púrpura iba adelante y luego una rosa más bajita y luego la amarilla. Si usted la, si usted la, si usted la, si usted le calcula, ¿qué tan larga sería la, 100 metros, 50 metros de largo? Unos 6 metros, unos 6 metros de, digamos, vertical. Ajá. Ajá. Y para los dos, pareja, pues. Todo. Todo. Gracias.